¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y hace unas horas hice un directo Que era subiendo copas a las 4300 Como ven, tengo las mismas copas con las que terminé Ese directo, ¿Qué pasa? ¿O qué pasó en ese directo? Que duró media hora O sea, fue muy corto, como ven también Espérense, espérense, vamos por partes Tenemos 7000 suscriptores, dije que iba a comprar la cámara Pero antes de sacar así como que Mi cara y hacer videos un poquito De mejor calidad, quiero arreglar Las cosas que pasaron como en el directo Que se trabó mi emulador Dejó de funcionar 10 minutos antes de terminar No me había dado cuenta hasta que vi los comentarios De ustedes, que decía que estaba trabando Y que solamente se escuchaba la voz El juego ya prácticamente no avanzaba Se quedaba ahí, no sé si fue culpa De mi conexión o fue culpa del juego Me parece que fue culpa del juego Pero realmente yo estaba jugando bien, no sé ¿Qué pasó? Lo voy a arreglar Y quería aclarar esto para que estuvieran conscientes Que voy a tomar un tiempo antes de mostrar Así como mi cara para arreglar este tipo de cosas Para que todo sea bien Para que todo salga bien, yo considero que la próxima semana Ya estará mi cara A partir de ahí En todos los videos, en todos los gameplays Si quieren algún otro juego Que no sea Clash Royale Que yo suba este canal Me lo pueden dejar en los comentarios Y lo voy a estar tomando en cuenta Directos no creo hacer ahorita Por lo mismo que acaba de pasar Entonces mejor así lo dejo Pero bueno, vámonos con el video Vamos a empezar a subir copas con ballesta Que subí la ballesta apenas a nivel 6 Y vean, 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 vean Estoy a mejorar una cosa Desde que dé ya subir Mi cuenta a nivel 12 Cuenta a nivel 12 O sea, estaría impresionante Vamos a hacerlo de una vez Voy a mejorar el cañón con ruedas O déjenme ver aquí mis mazos Qué puedo mejorar Qué cartas utilizo bastante Pueden ser los mercedos Cuánta experiencia me dan 800 Uy, uy, uy Está muy bien, está muy bien, está muy bien Vale, ya lo he decidido Voy a mejorar el cañón con ruedas Sí o sí lo voy a mejorar Vamos a darle Y ahora sí, preparados para la cuenta Nivel 12 Porque yo no, yo no estoy preparado Yo no estoy preparado Vamos a ver 600 Ahí está, cuenta nivel 12 Nuevo nivel 12 Increíble, de verdad No saben cuánto tiempo estuve esperando esto Ahora, ahora viene lo malo Que para subir el nivel 13 Me va a costar una eternidad Una maldita eternidad Pero vamos a jugar ballesta hoy Vamos a subir copas Espero subir bastantes Espero subir bastantes Este video se va a alargar mucho Y disculpen si se alarga Pues es por la explicación que di Y es para que Vean Que Pues cómo puedo subir copas Con este mazo de ballesta Que me estaba yendo Bien en el directo O sea A mí me estaba gustando bastante Me estaba divirtiendo Mucho Y ok Yo creo que voy a meter ya la ballesta Ok Vamos a ver Me desbirro Ay esa bola de fuego Me la comí No Y ese esbirro me pega No Qué mala suerte Qué mala suerte tuve Al menos doy unos besitos Le di unos besitos a la torre Y está bastante bien Eso me va a ayudar bastante Vamos a ver Nos tengo contra Jagger De los más Bueno No voy a leer su plan Ahí ustedes se los dejo Si quieren leerlo Pero me censuran Me van a censurar el video Si es que lo leo Yo creo Vamos a poner El Tesla por acá Tres gigante No sé qué más se puede atraer Vean qué bonito se ve ese nivel 12 Ya soy nivel 12 Impresionante Tengo 3346 de vida En mis torres Está muy bien Está muy bien Está muy bien Tronco aquí Me desbirro acá Yo creo Esto aquí Perfecto Perfectamente Bien defendido Todo su push Ahora No sé cómo voy a conectar La ballesta Porque Supongo que tenemos El mismo elixir Bueno ahora sí Ya sé cómo voy a conectar Esa ballesta Voy a dejar Que me dé Los golpes Que tenga que dar Ese minero Ahora sí La ballesta Va a poner guardias Quiero suponer Uff Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Para nada Lo he hecho muy bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Voy a poner yo aquí El Tesla Y voy a poner aquí Las arqueras Esto aquí Esto aquí Así Va perfecto 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 Muy bien Muy bien Muy bien Bien defendido Todo eso Ahora esto así Esto por acá Esto así Y vamos a intentar Hacer Predic No 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 Iba a hacer Predic de pandilla Pero no 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 fue posible Vamos a poner aquí El golem de hielo Para no comernos El daño del minero Por completo Ok Esto así Pero esa torre infernal Que no se piensa Morir algún día Dios mío Cuánta vida tuvo Tronco Corre Perfecto Espíritu aquí Espíritu ahí Muy buena 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 Ahí se me desbirro Me pegue una vez Uy es que me está Haciendo mucho daño Yo creo que ahora Me voy a dedicar A defender Porque si no voy a perder Esta partida Me voy a dedicar A defender Vamos a ver Torrete es la aquí Ok Perfecto Está saliendo bien Está saliendo bien Puede ser un bonito Contraataque este Ok Bueno 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 Esto ya va a quedar Esto en empate Ya va a quedar Esto en empate Si esto ya es empate Empate seguro Bueno pues hemos jugado Hemos jugado bien Yo me siento que he estado A la altura A la altura De lo que me exigía Este rival Ah venga venga Jugué muy bien Jugué muy bien Jugué muy bien Uy todavía me sigue Haciendo daño Es que esa ballesta Yo no la iba a conectar Jamás Mi ballesta No la iba a conectar Nunca Vamos al siguiente Vamos al siguiente Con el siguiente rival Vamos a darle Porque hoy se trata De subir copas No de quedarnos En las mismas Con las que teníamos Vámonos Tenemos Bueno tampoco Me voy a venir Muy arriba Porque luego Pasa lo que pasa Luego Pierdemos Y bajamos Muchas copas Entonces mejor Tranquilito Ok Uff Casi le hago Predi Casi te gano Ok Se distrae Esa princesa Y eso está muy bien Espíritu de hielo Por aquí Esa ballesta Pega Conecta Bastante bien Se va a llevar Unos golpes Se va a llevar Unos golpes La ballesta A nivel 6 Está bastante bien Ahí me está gustando Mucho Ahora yo creo Que ya tiene La princesa Y la va a soltar En cualquier momento Entonces voy a tener Preparado aquí Mi golem Para meterle Un saska Voy a poner El golem Ya No la pone Y ahora no la pone Ahora la Ah ahora la pones Hasta atrás Ah perfecto Pero que Que suerte Tengo yo Que suerte Yo Y los pedics Estamos OP Voy a poner aquí La ballesta No la ballista No No porque no tengo Elixir Acabo de gastar Bastante Pues ya su torre Ya la dejamos Bastante dañada Vamos a poner Esto así Uy congelamos Todo que bueno Ballesta Era momento De ballesta Y Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Ese Tesla Sale Mañana Ese Tesla Sale Mañana O sea La ubicación Del Tesla No creo que Que ha sido Por gafe No por ponerlo Por poner No 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 Quería ver Si podía Absorber Algunos daños Del montapuercos Pero no 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 ha sido así No A mi nunca Van a salir Las cosas Como yo Quiero que me salgan Otra vez Esto aquí Otra vez Bola de fuego Por acá Yo no sé Por qué tiras El barril Si tengo Todas Mis cosas Ahí Ballesta Ahora si Y va a tirar Cohete Claro 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 Pero te llevas Unos besos Por lo menos Y ya tengo Tu torre Espérate que esto Uy Que buena Uy Me llevo Ese daño De la princesa Que me parece Que gracias A ese daño No lo voy a poder Conectar Ni un solo golpe Perfecto Eso ya no lo voy a defender Es únicamente Con las arqueras Que lo maten Ballesta Otra vez Por acá Cohete La cohetada Pero sueltame Tu cohete Por favor Ahí está Tu cohete Que buen Cohete No sé Si ya Me va a soltar La princesa En medio Vale No la sueltas Ok Me regalas Un tronco Vamos a ver Si ya está Cuánto baja Esta bola de fuego Espérate Espérate Que aquí Me puede Reventar 242 No, no, no Todavía no está Bola de fuego Me parece Que me voy a Voy a necesitar Otro tronco Que ya tengo Y partida Uy Y encima Predic No bueno No bueno Que buena partida Me acabo de llevar hoy Esta ha sido Especialmente Mi favorita Ah Tenemos un mensaje Torneo de 10.000 gemas Torneo Espérate Que torneo Hay torneo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Primero vamos aquí A terminar A terminar esta batalla A terminar este video Esta batalla Dios mío Ya no sé ni lo que digo Vamos a terminar este video bien Vamos a terminarlo Ganando Como debimos de haber terminado El directo Vamos a terminar este video Ganando Venga Vallesta De una vez No, no, no Creo que la vallesta Tenía que ser defensiva Sí Me va a meter Un tremendo Folladón Ahorita Van a ver Van a ver Que tremenda Folladota Me van a meter Ahorita Dime que sueltas Algo más Por favorcito No me vas No, no Bueno Aquí esto así Uf, 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 uf Qué bueno que matamos a todo Qué bueno que matamos a todo Qué bueno que matamos a todo Yo con congelar a la bandida Me voy bien Defendimos como pudimos Y salió Salió bien Salió bien Para la próxima No nos vamos a venir tan arriba Y vamos a defender más el golem Porque Me sentí poderoso Cuando soltó el sugolem Y yo me iba a yesta Y conectó Y no, 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 no Supongo que va a volver A poner su golem En medio Será inteligente Y la va a poner en medio Oye, pero por favor Suéltame el golem Ahora Ahí está Ahí está su golem Claro que sí Ahora yo voy a poner Aquí las arqueras Supongo que tendrá Bola de fuego Pero Me da igual Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que Este es la sigue vivo Y me puede servir Para un contraataque Por la parte de la derecha No lo sé No lo sé Rick No lo sé Uy, ese mago Ese mago me lo regalaste Ese mago me lo regalaste Ese mago me lo acabas De regalar, amigo Bueno, encima Bueno, creo que Sabes que me regalaste Ese mago Vas a dejar que te tire la torre Uy Uy, 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 uy Esto ya no me está gustando Ah, bueno Ah, bueno, 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 bueno Ese zap Ese zap sobraba Como no tienes una idea Te pudiste Haber ahorrado Ese zap Pero no Eres Eres, eres, eres Eres muy malo Eres muy malo Bueno, bueno, bueno Ni tan malo, ni tan malo Ni tan malo No es cierto, no es cierto No eres malo, no eres malo No me tires la torre Eh, 20 segundos Sí Eres malísimo Eres malo No, no me vas a ganar No, no me vas a ganar ahorita No me vas a ganar ahorita No me ganas, ¿no? Te es la ki ¿Qué me vas a ganar? Eres malísimo Eres muy malo Y yo también Soy muy malo Pero gané Yo soy malo Pero te gané Ahí está Qué buena partida Me gusta mucho jugar con Ballesta Y antes era malísimo Pero ya estoy entrenando Y bueno, pues ya Ya más o menos voy mejorando Vamos a echar nosotras Vamos a echar nosotras Porque estoy picado Ya me piqué Como si estuviéramos en directo Solo que ahorita no puedo leer sus comentarios Ni nada de eso Pero bueno Está bastante bien Vamos a poner las arqueras Para empezar Vamos a poner las arqueras Y Ese no me gustó Ballesta Le pegas Perfecto Bueno, 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 bueno No es como que me importen mucho Esas arqueras Esto así Ahí está Perfecto Me saca Una gota de elixir Yo creo Ah, no No, no, no Olviden lo que dije Está ciclando Su recolector Uf, qué agresivo Si te distraes, ¿no? Ahí está Perfecto Perfecto Ese golem Está más que defendido Van a ver Y ahora Y ahora Vean A lo mejor Le voy a tirar aquí Una bola de fuego No voy a venir tan arriba Además mi ciclo No era tan bueno Ok, bola de fuego Y ya Se imaginan Que traiga Golem Más Trío de mosqueteras Estaría yo Más muerto Tanto que nada Pero no lo traes ¿No? Dime que no lo traes Dime Por tu vida Que no traes Trío ¿Qué rayo? Qué raro ver Alguien con rayo Ok A ver si pueden ver Mi jugada maestra Que voy a hacer Justo Ahora Aquí Golem de hielo acá Arqueritas Estas guapas Ya no voy a defender Ese Ese recolector Porque a lo mejor Trae trío Y va a hacer Que me lo coma yo Vamos Ok Bueno, bueno Me estoy marcando Unas defensas aquí Que ni Pompeyo Ni Surical Goblin Las hacen en tu vida ¿Pero qué haces Con ese recolector ahí? Iris Malísimo Te voy a ganar Todo por eso Te voy a Te tengo que No, no No, espérate Espérate Que, 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 que Que me está Está, está Pero, pero ¿Qué haces? Pero que estás Jugando conmigo ¿No? Dime por favor Que estás jugando conmigo ¿Por qué no se distrajo El golem? Si lo tiene en la cara Tiene en la cara El Tesla Ok, ok, ok Ya, ya, ya Está pegando Ya estamos pegando Ya estamos pegando Ya tenemos otra ballesta ciclada Va a soltar el zap Ahí está Uy, pero no le da No le da No está en rango No está en rango No está en rango Ciclamos Ciclamos, ciclamos, ciclamos Ciclamos Bola de fuego Buena partida Bien jugado Vámonos Vámonos A este canal Recuerden Recuerden chicos Mis redes sociales Están aquí abajo En la descripción Hasta aquí Lo voy a dejar Este video Está bastante bien Está bastante bueno Me está gustando Esto de jugar Seguramente tendrán Video diario Video diario Menos el lunes Pero bueno Vamos a dejar esto hasta aquí Nos vemos en el próximo video No olvides darle like Suscribirte Y comentar Un saludo Nos vemos en el próximo video Adiós